En pleno siglo XXI, ¿sigues cargando una agenda como yo? ¿Tu cartera está llena de papelitos, tarjetas de presentación, teléfonos? ¿Y tu teléfono ya no sabes ni dónde están tus contactos? No te preocupes. Hay una forma de ser más organizado y la tecnología está al alcance de un clic. Hay múltiples herramientas tecnológicas que te van a hacer la vida más fácil. Y te voy a poner muy fácil. Son cinco y un pilón que acabamos de encontrar esta semana que ha sido un hitazo. Cinco herramientas que necesitas tener en tu teléfono para aprovechar el tiempo. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo León y hoy vamos a platicar de las herramientas tecnológicas para ser más productivo, para acomodarte el tiempo a tu medida para que puedas llevar a cabo esos proyectos que has dejado ahí tendidos sin darles un seguimiento. Espero que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le das clic en la campanita. Y ahora sí, vamos a los tendidos que va a llover. La primera herramienta de la que te quiero platicar es Evernote. Si no la conoces, descárgala ya. ¿Qué es lo que puede hacer Evernote por ti? Bueno, organizar todas tus notas, teléfonos, tarjetas de presentación. Puedes utilizarlo incluso para acomodar todos los pendientes que tienes. ¿Te acuerdas de esa película de Jim Carrey donde ponía post-its por toda la pared y que realmente puedes tener así tu lugar de trabajo que parece como que tienes 20 mil pendientes y no sabes ni cómo acomodarlos? Evernote es para ti, es para ordenar ese desorden. Todos los papelitos que tienes en la cartera los puedes echar a Evernote. Y lo mejor de todo es que funcionan como todas las aplicaciones deben funcionar hoy en día. Desde un celular, lo puedes compartir con tu tablet, con tu computadora, incluso puedes hacerlo a través de otras plataformas. Y también hay notas de audio, capturas de pantalla, video, etc. La verdad es que Evernote es una de las aplicaciones que la mayoría de los empresarios utiliza y por supuesto te la recomiendo para que la descargas. La única cosa en contra que le pongo a Evernote es que si quieres trabajar con alguien más, si quieres hacer un documento y compartirlo con otra persona, sí tienes que agarrar la versión Premium. Pero si tú lo que quieres es trabajar con alguien más en tus notas, en tus proyectos, para eso tenemos otra aplicación. Pero si tú quieres un orden tuyo que no lo vas a estar compartiendo con nadie más, créeme que sí es para ti. Y ya si te quieres meterte a la versión Premium o Business, creo que sí resuelve bastante bien el problema, aunque hay otras soluciones que son gratuitas que te pueden servir aún más. La segunda aplicación de la que te voy a platicar es Todoist. Todoist. Así, todo junto. Todoist. Bueno, esta aplicación es un poquito más extensa que Evernote, pero sobre todo lo que hace diferente es que con esta sí puedes compartir tu información con otras personas. Además, tiene un medidor de productividad y que tú puedes enfocar cada proyecto en versiones y en carpetas diferentes y les puedes poner una fecha de realización. ¿Te acuerdas de estos diagramas de Gantt que utilizamos en las escuelas, en la universidad? Bueno, aquí te puedes manejar muy bien para ejemplificar los proyectos que hacíamos con estos diagramas. Todoist es una forma de ver todos tus proyectos de formas en columnas distintas, con fechas, con personas que son emprendedoras o que trabajan para ti dentro de tu empresa y podrás ir creándole a cada uno sus tareas y tiempos. Esto ayuda un montón para poder simplificar todo el cúmulo de información que tenemos en una sola herramienta. Todoist es una forma de crear tareas y que te mantengas al día y uniéndolas con una fecha de cumplimiento. Además, se puede vincular con Google Calendar, lo cual te facilita muchísimo el que puedas estar dándole seguimiento correcto a cada una de las tareas que tengas. El siguiente, el siguiente, la siguiente herramienta que te voy a presentar es Prima ERP. Todo junto, Prima ERP. Para los que ya saben cómo funciona un ERP, no tendrá mucho sentido que lo explique, pero para los que no, denme un minuto nomás para explicárselos. Un ERP es lo que vincula los diferentes módulos o secciones de una empresa. Por ejemplo, puedes vincular el área de contabilidad, con el área de ventas, con el área de administración y todo arroja información para que tú puedas verlo como en un tablero de control. Es una forma muy fácil de sacar informes de rendimiento y de estar viendo como un dashboard donde puedas ver todas las funcionalidades de la productividad de cada una de las secciones de la empresa. La verdad es que esta herramienta funciona bastante bien, sobre todo si tienes tres o menos colaboradores, porque es gratis y la puedes estar compartiendo con tus áreas. Funciona muy bien para pequeñas empresas o pequeñas administraciones de empresas. La siguiente aplicación que te voy a practicar es Google. Google. Es como Google, pero con C. Google. Y esta funciona muy bien para hacer mapas mentales. Puedes hacer mapas mentales bastante grandes donde puedas acomodar mejor a todas las áreas que tienes en tu empresa, a todo tu equipo de trabajo. Yo, por ejemplo, tengo por ahí un mapa mental donde tengo a las secciones de las empresas y cada uno vinculado con cada persona que está de responsable en cada área y a su vez cuántas personas están a su cargo. Es como un organigrama, pero hecho en un mapa mental. Y eso me da mucha, mucha tranquilidad y me permite ver en una sola imagen todo mi equipo de trabajo. Creo que te puede servir no solo para equipos de trabajo, puede servir para proyectos, para tareas, para simplemente darle orden a tu cabeza y saber exactamente en dónde estás parado hoy, cuántos proyectos trae, cuántas inversiones tienes, cuántas, simplemente hasta para decir cuántas colecciones tienes en tu casa. Y ahora sí, la aplicación que más útil y la que más adoro yo y prácticamente con la que llevo toda mi vida es Google Docs, Google Sheets, Google Drive, todas las aplicaciones que tiene Google. ¿Por qué Google? Google ha lanzado una especie de Office, pero en línea. Y esto lo puedes tú compartir con tu personal. Puedes estar trabajando un Excel o un archivo de una hoja de cálculo para que se escuche bien, con una persona que está trabajando en la India y otra está en Turquía y otra a lo mejor está, ahora que todos estamos en casa, a lo mejor otro que está en otro lugar y todos podemos estar trabajando en el mismo archivo al mismo tiempo. Es una forma de embonar a todas las áreas de la empresa y todos pueden estar al mismo tiempo dando opiniones o pueden estar corrigiendo fórmulas uno del otro. Lo mismo para Google Docs, que lo que hace es compartir un archivo de Word, pero en Google, que se llama Google Docs, donde tú podrías estar escribiendo, por ejemplo, un libro con alguien más. Y entonces entre los dos se van ayudando para escribir un libro o entre tres o hasta para los trabajos en clase para las personas que todavía están haciendo su maestría o en alguna universidad que son trabajos en equipo, pues entre todos pueden estar construyendo algo juntos. La verdad es que Google ha creado una serie de herramientas que si no sabes dónde están está bien fácil. Si tú sacas tu mail de Gmail, en la parte de arriba vas a ver nueve puntitos. Tú le das clic ahí y te van a aparecer un montón de herramientas. Explóralas. De verdad, no te vas a arrepentir. Y bueno, la cereza del pastel y esta herramienta que te platicaba al principio, que es una herramienta que llevo una semana utilizándolo, pero me ha cambiado la vida totalmente y es algo que yo quería que alguien lo desarrollara, es Wasabi. Wasabi, pero con B, chica. Wasabi lo que hace es un skin que se pone sobre WhatsApp y hay que darle todas las autorizaciones que necesita para que funcione bien. Pero lo que hace es que tú puedas programar WhatsApp. Por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente estoy a las 11 de la noche acostado en mi cama y de repente me acuerdo de un pendiente que tengo que mandar. Y es de muy mal gusto mandárselo a esa persona. Y regularmente me digo, no, mañana se lo mando, ojalá que me acuerde, lo anoto en un papel. Y la verdad es que ya cuando lo quieres hacer, como que no trae la misma intención o la misma fuerza de cuando se te ocurrió la idea o de cuando traías el pendiente. Lo que hace Wasabi es que tú puedes escribir el WhatsApp y programarlo para que le llegue en una fecha posterior. O también puedes marcar algunos archivos. La verdad es que tiene un montón de utilidades, pero ese en especial, que es el poder programar WhatsApp, está genial porque incluso podrías programar el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, para que no se te olvide de felicitarlos. Y ya la aplicación, lo único que va a estar haciendo es estar mandando los WhatsApps en la fecha y en la hora que tú indiques. Bueno, espero que te hayan servido todas estas herramientas. Acuérdate que son para hacerte más productivo, para que podamos utilizar mejor nuestro tiempo. A veces estás pegado en el celular y yo sé de buena fuente, ¿no? Que muchas veces estamos en el celular, simplemente en redes sociales, porque no tenemos nada que hacer. Si dedicaras un poquito de ese tiempo a utilizar estas herramientas, seguramente tendrías una mayor productividad. Yo te recomiendo que las descargues y las utilices. No te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal y, por supuesto, darle clic en la campanita para que te estén llegando nuestras notificaciones de cuando estemos subiendo nuevos videos. Si quieres que platiquemos de algún tema en especial o a lo mejor de cómo utilizar estas herramientas, probablemente vamos a estar haciendo más videos de cómo utilizar cada una de estas a plenitud. Por lo pronto te invito a que las descargues y las utilices. Y tenemos un montón de videos para ti que te pueden estar sirviendo para desarrollar tu empresa y sobre todo trascender. No te olvides que soy tu amigo Arturo León y recuerda, es triste amar y no ser correspondido, pero es peor cerrar Excel sin haber guardado. ¡Éxito!